Alfredo, pues realmente un evento maravilloso que tuviste a bien diseñar junto con el señor presidente, Javier Sarabia y con todo tu equipo de trabajo en la Asociación de Creadores del Limusín. Sí, claro que sí, llevamos a un buen fin este evento, un evento hasta los comentarios que hemos escuchado de propios y extranjeros, un evento maravilloso, se van encantados, encantados de todo lo que vieron, conocieron parte de México, visitaron las ciudades de Durango, Zacatecas y aquí en Guadalajara, creo que se llevan un buen sabor de boca, de lo que conocieron de la cultura, la arquitectura, la gastronomía de aquí de México, entonces nosotros estamos muy contentos por haber llevado a bien a cabo este congreso y bueno, nos han hecho la invitación del próximo congreso que será en Dinamarca y México sin duda estará presente, ahí hemos demostrado a muchos países, creo yo, del mundo, que México tiene muy buena genética de calidad de exportación. Sin duda, yo me llevo una grata impresión, he estado en muchos eventos en mi vida y en este verdaderamente me quedé muy, muy emocionado cuando el recorrido de las banderas, al final los himnos, el himno de México, realmente te felicito porque tuvieron cada detalle, desde la salida de Durango, la llegada de todas las comitivas de los diferentes países, realmente es de felicitar a todo tu equipo y en especial a ti y al presidente de la asociación, Javier Sarabia, por la encomienda que se echaron a cuestas y que nos deja a los mexicanos orgullosos de lo que hicieron. No, claro que sí, bueno pues le echamos todas las ganas del mundo, creo que nos salió bien, como te digo, los comentarios han sido muy buenos y bueno, una vez más demostramos que podemos organizar grandes eventos de calidad mundial y más que nada mostrarle al mundo la genética que tiene México. Agradezco a nuestros patrocinadores, toda la gente que nos apoyó, gobierno del estado de Durango, Zacatecas, la Unión Ganadera Regional de Jalisco y bueno, nuestro principal patrocinador que fue Minelaza, que sin duda le echó los kilos y no hombre, nos apoyó bastantísimo, de igualmente Ganadera Revuelta que también nos hizo el favor de apoyarnos. Esto habla para que más gente se integre en los próximos eventos, seguramente México se va a volver a traer otra sede más adelante y para que más gente participe y busquemos que Limusín sea otro más de los orgullos que tenemos en México, de las razas que dignifican la ganadería en México. Definitivamente, tenemos una raza nosotros maravillosa, una raza que ofrece muchísimas ventajas, cualidades para el ganadero comercial, el ganadero de registro está trabajando duramente, invirtiendo mucho dinero para producir ganado de calidad y como te digo, una vez más demostramos que tenemos la capacidad tanto de organización como de los ganaderos en mejoramiento genético y ustedes les agradecemos el estar apoyándonos en la transmisión, realmente esto nos ayuda a nosotros muchísimo y nuevamente les agradecer el apoyo de ustedes como medio de comunicación para que hagan ver a la gente que existe una raza, nosotros decimos, lo englobamos en tres palabras, la raza Limusín simplemente es economía global, es una raza productiva que hay pocas en México. Así es, a mí me consta, hemos hecho ya algunos programas de algunos ranchos de Limusín, todas las razas tienen sus méritos, pero este en especial me he sentido muy muy congratulado de ver lo que han venido organizando. Amigos, esto fue para ustedes el cierre de este gran evento y te agradecemos mucho Alfredo que nos hayas dado la oportunidad de haber estado aquí presentes y felicitarte nuevamente por la organización de este maravilloso evento y este cierre en este recinto verdaderamente histórico que favorece mucho para el turismo y que las gentes que se van, se lleven una imagen de México verdaderamente sólida, de que en México se vive muy 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 padre. Definitivamente, al contrario, gracias a ustedes y bueno nuevamente, pues promocionar México, promocionar la genética mexicana, como México no hay dos. Así es. Amigos, esto fue Ranchos de hoy, agradecemos todo lo que nos hicieron favor de estar aquí nuestros amigos de Limusín, esperamos que la próxima semana les traigamos otro programa interesante, les agradecemos que nos hayan acompañado en este su programa de cada domingo, de cada martes, de cada domingo desde Monterrey y a través de los Skype que estamos cubriendo. Este es un programa que busco hacerlo para que México se entere de lo que los mexicanos hacemos con mucha pasión, ganadería de primer nivel. Esta es la pasión por México, amigos. Gracias. Continuamos. La próxima semana. Muchas gracias. 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 Gracias.